El monitoreo de la calidad del agua que se vierta a las redes públicas de Alcantara. El monitoreo de la calidad del agua que se vierta a las redes públicas de Alcantara. El monitoreo de la calidad del agua que se vierta a las redes públicas de Alcantara. El monitoreo de la calidad del agua que se vierta a las redes públicas de Alcantara. El monitoreo de la calidad del agua que se vierta a las redes públicas de Alcantara. El monitoreo de la calidad del agua que se vierta a las redes públicas de Alcantara. El monitoreo de la calidad del agua que se vierta a las redes públicas de Alcantara.